Ahora, en Ojo de Águila. En contacto con los protagonistas de Proyecto Transferencia Tecnológica Social basada en la captación de agua niebla para zonas rezagadas. Un pilotaje de atrapanieblas financiado por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota a través del FIC-R 2022. Bien, como todos los días lunes, estamos con este espacio que es muy importante, sobre todo un proyecto atrapanieblas y la que vincula directamente a este recurso hídrico tan importante y tan trascendente. Y hoy día tenemos una invitada de primer nivel, de primera categoría. Es María Paz Casanova Barrera, que es abogada y coordinadora zonal de la Comisión Nacional de Riesgo. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a usted. Sí, muy bien pues. Bueno, la Comisión Nacional de Riesgo aquí en la región cumple tareas bien específicas y importantes, ¿no? Sí, principalmente bonificamos obras privadas de riego que se presentan a los distintos concursos que tenemos durante el año, tanto con nichos nacionales y nichos regionales. Perfecto. Además tenemos distintos estudios y programas. ¿Y estudios algunos que podría mencionar? Sí, es un estudio importante que dice relación con, tiene como objetivo fundamental verificar cuál es el estado actual de la agricultura familiar campesina en la región, en realidad en el norte grande, que es en la región de Ariquepadrinacota, de Tarapacá y de Antofagasta, y enfocado especialmente aquí en la región al sector de Alto Yuta. ¿Y cuál es la evolución que hacen ustedes? ¿Cómo la califican? Estamos recién en el proceso de licitación. ¿De licitación? Sí, es un estudio que tiene 20 meses de duración con una inversión de 536 millones de pesos y al final de este estudio se van a elaborar 20 proyectos que se presentarán al programa de pequeña agricultura de la Comisión Nacional de Riego. Nosotros siempre nos tratamos de decir que la región es el almacén ya del centro y sur del país. Es efectivo, ¿no? Usted que maneja toda la parte. En general sí. Por ejemplo, siempre lo que comentamos a nivel regional es que somos la región que abastece de tomate a todo Chile durante el año. Entonces sí, es una región importante. La agricultura ha aumentado considerablemente estos últimos años. Así como también la tecnificación del riego. Ya. Por ejemplo, riego por goteo. Así es. Riego por goteo, riego por microexpresión, riego por cinta. Y el valle que más se ha tecnificado en los últimos años es el Valle de Azapa. ¿Y la razón? La escasez de agua que ellos tienen en la cuenca, sí. Sobre todo porque además la Dirección General de Aguas decretó zona de escasez para nuevas extracciones de aguas subterráneas. Sí. Entonces, en general, cuando en el valle y en los valles escasea el agua superficial, los y las agricultoras utilizan el agua subterránea. Ya. Y el sector agrícola, por ejemplo, del Valle de Azapa, de Yuta, ¿utilizan adecuadamente este vital elemento, este vital recurso en lo que ellos producen? Sí. ¿Cómo lo distribuyen? Cada vez se han ido, como le comentaba anteriormente, cada vez se han ido tecnificando más. Sin embargo, igual existe un gran grupo de, no gran, pero existe todavía un grupo de agricultores y agricultores que ocupan el riego tradicional, como el riego por tendido, el riego por surco, que no es un riego eficiente. Pero yo creo que con el tiempo y con la escasez de agua que podría haber, además de claramente ir capacitándolos y de señalarles cuál es la importancia de cuidar el agua, yo creo que van a empezar de a poco a ir tecnificando aún más. ¿Y nos falta un uso más racional? ¿O usted estima que vamos en ese camino? Vamos en ese camino totalmente. Por ejemplo, yo con solo decirle que en los últimos años el 71% de los proyectos que se han presentado a los distintos concursos de la ley de riego han sido todos proyectos de tecnificación. Perfecto. Riego por cinta y por goteo principalmente. Además, las distintas organizaciones de usuario de aguas de la región, que tenemos varias, también se presentan muchos proyectos a la ley de riego, específicamente canalización para no perder el agua, porque generalmente los canales ya estaban más viejos, tienen grietas, algunos de tierra. Entonces, al canalizarlos no se pierde el agua, no se infiltra. Usted habla de canalizarlo. Ahí yo salto inmediatamente y le digo, el entubamiento del canal azapa. ¿Ese es un problema o no? No sé si es un problema o no, en realidad. Y digo, porque aquí se utilizaron recursos, en la que todos estábamos felices de que no solo íbamos a tener un uso racional, sino que también podía generar electricidad y los agricultores podrían obtener dividendos, por eso le digo a yo eso. Claro. En realidad, nosotros ahí, como Comisión Nacional de Riego, no tenemos mucho que ver eso, lo ve la Dirección de Obras Hidráulicas. Sí. Básicamente, sí. Pero es importante el entubamiento, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Sí. Y la canalización o la reparación de los canales, también todos los que son los estanques intraprediales, también aseguran, dan una seguridad hídrica para el resto del año, en los momentos en que no tenemos tanta agua en la región, para riego principalmente. Y todas estas técnicas que usted está describiendo, señora María Paz, ¿se están cumpliendo? Usted dice que gran parte de los agricultores lo utilizan. Sí, se cumple. Se cumple. Sí, sí, se cumple. Son proyectos muy ansiados en general por las y los agricultores de la región. Ya. Y veamos, no solo en la parte urbana, en la parte rural. Ahí donde hay mayor escasez. Por ejemplo, camarones, camarones, cada día va creciendo más. Claro, no tenemos tanto... Hay periodos del año en que efectivamente no hay recurso subterráneo, ni recurso... O sea, tanto recurso superficial disponible. Y se ocupa muy poco el recurso subterráneo, la verdad. Pero la Comisión Nacional de Riego, con la nueva ley de riego, también tenemos proyectos que ocupan, por ejemplo, aguas lluvias. Aquí claramente no, en el sur se ocupa bastante. Pero tenemos a partir de este año proyectos con aguas de trapa niebla. Ya, eso me gustó mucho. Sí. Y tenemos, por ejemplo, con nicho específico para la región, un concurso que está abierto en este momento de pequeña agricultura, que es el concurso 203, y tiene 250 millones de pesos de nicho para la región. Se pueden postular proyectos de tecnificación, atrapanieblas y varios... Bueno, usted sabe que este estudio de la famosa atrapaniebla, lo desarrolla, lo lideran la Universidad de Tarapacá y la Universidad Católica de Santiago. De Santiago, el sector de Caleta Camarones. Sí, toda esa área. Y con lo que usted está diciendo también se fortalecería. Porque este es un estudio, una ejecución del proyecto para crear interés e intención. Así es. Ellos están elaborando este proyecto. Lo que nosotros ofrecemos en este momento son concursos para postular un proyecto de atrapaniebla. asociado, por supuesto, a un sistema de riego. Ya. La forma de acreditarlo es a través de una declaración jurada simple. Se la voy a mostrar, no sé si se ve. Ahí. Esta declaración. Ya. Donde ahí se pone que se utiliza el agua lluvia. Sí. Y la forma de medirlo es de 3 litros por metro cuadrado al día. Eso se multiplica por la cantidad de hectáreas a regar y se saca un estimativo. ¿3 litros? 3 litros por metro cuadrado al día, multiplicado. Lo voy a buscar aquí en mi base. ¿Multiplicado? Se multiplica por el área efectiva de la captación que se está proyectando. ¿Y eso aproximadamente? ¿Cuánto sería la hectárea? Porque siempre dice que... En general, los proyectos de la región son con hectáreas muy chiquitas. Son 0,5 media hectárea, una hectárea. No son proyectos muy grandes. Especialmente estos de pequeña agricultura, porque cada proyecto, de manera individual, puede presentar un proyecto de hasta 1.000 UFs y en los proyectos asociativos, hasta 5.000 UFs. Entonces, no son proyectos muy grandes. Uno no se va a imaginar unos atrapanieblas, 50 atrapanieblas seguidos, sino que son proyectos más pequeñitos para proyectos intraprediales, básicamente. Y utilizar esta técnica, la atrapaniebla es una técnica, ¿no? Claro, sí. Una técnica que utiliza, en el fondo, atrapa lo que llamamos comúnmente camanchaca. Camanchaca, con la niebla. Sí, sí. ¿Y usted cree que puede ser la solución, de acuerdo a los rangos que usted dice, 3 litros por metro cuadrado para poder...? Tenemos, como CNR, de hecho le traigo aquí también el... Tenemos dos experiencias bastante exitosas en la región de Coquimbo. Ya, en la cuarta región. Sí, en las comunas de Equi y Choapa, región de Coquimbo, se implementaron dos atrapanieblas de 55 metros cuadrados cada uno y habilitación de un sistema de conducción del agua que lleva el agua recolectada y los atrapanieblas hasta un estanque existente. Y ahí los agricultores pueden ocupar el agua que, en el fondo, llega a este estanque. Y la cuarta región, ya hace algunos años, está aplicando esta técnica y que le está dando muy buenos resultados. Así es. Así que esperamos que nos resulte aquí también. Estamos muy confiados en eso. Si ya esta investigación que están haciendo las dos universidades está dando buenos resultados y tenemos el aporte de sus buenos recursos, digamos, podríamos, especialmente los agricultores rurales, que son los más afectados, tener una gran oportunidad. Así es. Estamos muy confiados en que esto va a dar buenos resultados y que va a ser una nueva forma de tener agua para la región, sobre todo en los momentos de escasez. Esta oportunidad no es burocrático, ¿no? Es simple, porque los agricultores concentran su atención en hacer producir ya la Pachamama, la tierra, y siempre nos podemos complicar con la elaboración de los proyectos. La postulación a los distintos concursos de la ley de riego funciona a través de un consultor que está inscrito en el registro de consultores de la Comisión Nacional de Riego. Entonces, este consultor, que encontramos en el listado de la página web de la CNR, que es www.cnr.gov.cl, él es el que elabora el proyecto, tanto técnica como legalmente. Él es el que presenta el proyecto a la ley de riego en representación de la o el agricultor y se presenta, por ejemplo, al concurso 203-2024, que es el que tiene la posibilidad de presentar proyectos de atrapa niebla. Ese proyecto llega a la CNR, se revisa en primera instancia si tiene todos los antecedentes para seguir siendo revisado. Una vez que pasa eso, se le lleva al revisor técnico y al revisor legal. Cada uno va revisando a la par, haciendo las observaciones, y ese proceso durará tres meses, tres meses y medio. Luego se saca un listado preliminar con los proyectos que sí quedaron adentro y los que no, para que los que no puedan reclamar, reclaman ante la Comisión Nacional de Riego, se revisa esa reclamación y se saca el listado definitivo. Siempre y cuando existan los recursos y en general se gastan todos los recursos. ¿Y con la experiencia que tienen los académicos investigadores de la Universidad de Trapacá, ellos podrían también ser partícipes, asesores? Por supuesto, incluso ellos pueden generar una sociedad o como persona natural inscribirse en el registro de consultores. Están todos los requisitos en la página web del registro de consultores y el registro es relativamente rápido. Debe durar 10 días hábiles, no dura más que eso. Sí. Y fantástico de tener nuevos consultores con experiencias en otros tipos de riesgo que no son los que habitualmente ocupamos en la región. Fíjese que ha sido muy interesante porque aquí se han fusionado, digamos, no solo por la formalidad sino que también por la experiencia de la Universidad de Trapacá y la Universidad Católica a participar en este proyecto FIC, que son recursos provenientes de los fondos regionales para la técnica de la atrapanía. Es decir, aquí hay una consolidación desde el punto de vista institucional y técnico y que va a favorecer mucho a las comunidades, sobre todo altiplánicas. Así es. Además, nosotros como Comisión Nacional de Riego estamos en la etapa final de un convenio que tenemos con el gobierno regional, que ya está en su etapa final. Fueron 3.600 millones en proyectos de riego que se bonificaron y estamos en conversaciones para un nuevo convenio para proyectos de riego. Donde podríamos tener atrapanieblas también incluidos, por supuesto. Y esas conversaciones están adelantadas, van en el tercer o cuarto piso o no? Van bien adelantadas, sí. De hecho fue una conversación que tuvo nuestro director ejecutivo, Wilson Ureta, el ministro de Agricultura, con el gobernador. Ya, perfecto. Donde Rodríguez Díaz. Y usted que se ha vinculado, aunque sea abogada, pero usted es parte importante del equipo técnico, esta técnica del uso de la atrapaniebla, ¿puede ser presente y futuro? Yo creo que sí, porque además, le cuento que yo soy de la cuarta región. Nací y criada de la cuarta región, en La Serena, donde yo me acuerdo de chica haber visto atrapaniebla en la costa. Sí, sí. Entonces es algo que sí ha funcionado específicamente en los lugares donde hay camanchaca, como se le llama habitualmente. Sí, porque aquí tenemos en Camarones, tenemos en Parinacota. Así es. Sí. Y faltan atreverse. ¿Qué es lo que dice usted como miembro de la comisión? Yo creo que lo que faltaba un poco era un cambio en la legislación respecto a cómo acreditar el agua. Porque para llevar adelante un proyecto de riego, lo que se necesita es acreditar predio y acreditar agua para que funcione el proyecto. Sí. Entonces, por la legislación que teníamos antes, que siempre tenía que ser derecho a aprovechamiento de aguas inscritas en el conservador de bienes raíces, vigentes, era difícil poder implementar un sistema con, por ejemplo, aguas lluvias, o con atrapanieblas, o con vertientes, porque esas aguas no se inscriben. Están dadas por el solo ministerio de la ley de acuerdo al código de aguas. Pero con la modificación a la ley de riego el año pasado, que fue un importante trabajo del gobierno del presidente Gabriel Boric a través de la Comisión Nacional de Riego y del Ministerio de Agricultura, se pudo incorporar esta nueva forma de acreditar agua nueva, entre comillas, que no sea la que está inscrita en el conservador de bienes raíces. Y la construcción de esta atrapa de niebla es muy compleja desde su perspectiva, porque esto baja y ahí tiene que realizarse a través de, valga redundancia... Un tubo, una tubería hacia un estanque. Sí. La verdad es que está todo en nuestros manuales técnicos. Y están todas las especificaciones en las distintas bases de los concursos. Así que yo creo que no debería haber tanto problema técnico para poder implementarlo. O sea... Porque está todo dado por la CNR ahí. ¿La inversión no es muy alta? ¿La inversión? La inversión para poder... Porque primero hay que construir... Sí. Es que uno lo va como amoldando al tipo de proyecto que quiere. Como yo le decía, en los proyectos de pequeña agricultura, los proyectos individuales son de hasta 1.000 UEF. No puede tener un proyecto más que eso. Y en los proyectos asociativos de pequeña agricultura, hasta 5.000. Entonces no va a costar más que eso. O no debe, porque si no el proyecto no va a quedar dentro. Ya, perfecto. Bueno, ¿y este concurso hasta cuándo está la oportunidad para que nos estén escuchando? Tengo aquí la base. Le reviso inmediatamente. Un poquito presentación. Sí. De los concursos es desde... Dice, los proyectos podrán postular a partir del 20 de mayo hasta el 11 de julio. Ah, sí, tenemos tiempo. Tenemos tiempo todavía para la elaboración. Todavía no está abierto, pero está lista la base en nuestra página web. Sí. Porque este recurso también, no solo para regar, para agricultura, sino que también para el consumo humano. Claro. Ahí hay otros sistemas también que se pueden utilizar dentro de la CNR, que son los proyectos con energías no convencionales. Entonces, también se pueden utilizar, no estoy clara en pequeña agricultura, porque revisé esta vez solamente lo de los atrapanieblas. Pero sí, también es posible para riego y también para consumo. Perfecto. Bien, ha sido muy interesante haber conversado con usted, muy ilustrativo, para promover este concurso. Sí, es el concurso 203-2024, que está en la base ya en la página web de la CNR, que es www.cnr.gov.cl, y los proyectos se tienen que postular desde el 20 de mayo hasta el 11 de julio del 2024. Y hay un nicho regional de 250 millones de pesos. Buena plata, buena plata, buena plata. Ustedes han establecido contacto con el equipo de las universidades que están trabajando este proyecto FIC. La semana pasada... Aparte de su agradecimiento de venir aquí... La semana pasada, Alfredo tomó contacto conmigo para poder venir a la radio y explicarme un poco más de qué se trata el proyecto, que se ve bastante interesante. Sí, ahí está a cargo del destacado profesor Carlos Gero Santoro, aquí de la Universidad de Tarapacá, y un equipo notable, doctores de la Universidad Católica también, que hemos conversado en anteriores programas, y están muy convencidos que la tarpaniela es una muy buena solución, especialmente para las zonas rurales. Así es, sí, yo lo creo. Y especialmente para las regiones del extremo norte del país. Sí, porque nosotros tenemos problemas de nuestro clima, pero ha ido cambiando. Bastante. Sí. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Con visión de riesgo que vamos a tener un cambio climático? Vamos a tener más agua, más lluvia. O sea, el cambio climático existe. Sí. El servicio público que lleva adelante la política de cambio climático dentro del Ministerio de Agricultura es ODEPA. Sí. Sin embargo, distintos estudios de ODEPA dicen que sí, pero que hay que ir adaptando la agricultura al cambio climático. Con nuevas, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, fortalecer, si en alguna parte hay arroz, armar una cepa nueva de arroz que sea más fuerte, más resistente al frío, al calor, a la lluvia. Hay que ir viendo todo ese tipo de cosas de acuerdo a los distintos estudios de ODEPA. Bueno, conversamos en Extinguía Académica de la Universidad de Tarapacá y nos decía que el cambio climático está afectando, por ejemplo, el tomate y la aceituna. Así es. Sí. Y ha bajado sustancialmente la producción. Sí. Y el aceite de oliva, que es un derivado de la aceituna. Sí. Exactamente. Tan cotizado aceite de oliva en nuestra región. Sí, bien cotizado. Tiene premios a nivel internacional. Hace poco estuvimos con una empresaria en Turquía, fue distinguida de esta acá. ¿Qué me dice? Entonces, yo siempre he dicho que, he dicho porque lo he leído, en fin, y he escuchado bastante, el eje principal del desarrollo de la región es la agricultura. Sí, absolutamente. Yo diría que no tenemos otro. Muy de acuerdo con usted, sí. Entonces tenemos que preocuparnos de buscar alternativas. Y el recurso hídrico, sin él, estamos complicados. Sí, la gestión del recurso hídrico es fundamental en la región. Y asimismo, sirve de adaptación al cambio climático. También, pues. Es muy importante. Muy importante. Bueno, queríamos agradecer a la señora María Paz Casanova Barrera, abogada, coordinadora zonal de la Comisión Nacional de Riego, que viniera a instruirnos a conocer otros aspectos desde el punto de vista más institucional, público, de la mirada que tienen con este proyecto muy especial, como es el proyecto Atrapanieble que tiene a cargo la Universidad Tarapacá y la Universidad Católica de Chile. Así que muchísimas gracias y siempre bienvenida. Muchas gracias. Ojalá que resulte en el proyecto ese. Esperemos que sí, esperemos que postulen harto y si no que sirva de incentivo para futuras postulaciones. Muy bien, muchas gracias. Que tengan una muy buena semana. Usted también, hasta luego. Vamos a una breve pausa comercial y después regresamos. Tenemos más informaciones aquí en Ojo de Águila, Capísimo Multimedial, subradio en la Comuna de General Lagos y Radio París Nacota en Putre. Contáctese con nosotros, envíe sus audios, fotos o videos al WhatsApp más 56993795305 o escríbanos en Facebook o Twitter como Capísima, Capísima Multimedial, la emisora de Emergencia Ciudadana.